Liconsa otorgó contratos por cuatro mil millones de pesos a una empresa llamada, a un grupo llamado Vicente Suárez 73. Este grupo es especialista en construcción, pero ahora tiene tareas a partir de diciembre del año pasado, tiene tareas de procesamiento de leche, también de producción de productos agrícolas y ganaderos. ¿Qué pasa, presidente? ¿Usted instruiría o pediría a la Secretaría de la Función Pública a revisar este tipo de contratos? Sí, que se revise el contrato, que intervenga la Secretaría de la Función Pública para aclararlo y nos comprometemos a informar a ustedes y al pueblo. ¡Gracias!